Señor Ramón Juan Carlos Rojas, juráis por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Social, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la constitución de la provincia. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y el pueblo de la provincia os lo demanden. A continuación, va a firmar el acta el señor Ministro de Desarrollo Social, don Juan Carlos Rojas. Y trataremos de estar a la altura de la circunstancia y responderle a la confianza que me depositó el licenciado Raúl Jalil, porque en realidad me siento acompañado, no solamente por quienes representan las distintas organizaciones gremiales, a la cual pertenezco a esta agrupación, sino también amigos, funcionarios de este gobierno que a todos los conozco. Así que espero poder estar cumpliendo con todo lo que la gente espera de mí. ¿Cómo se va esto, Juan? Y una mañana, una madrugada, me llamó el señor gobernador y me hizo el ofrecimiento y le dije que sí. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos que vas a llevar adelante en la gestión? En primera medida, conocer al organismo, visitar a todos los empleados, saludarlos a todos. Y después veremos con el equipo que me va a acompañar, porque ya hay gente que está prevista para nominar los cargos que vamos a ir cubriendo. Y a partir de ahí, como toda otra tarea que recién empieza, se irá trabajando. Rojas, ¿a este cargo le llega? ¿En qué circunstancias, teniendo en cuenta que usted pertenece a ese actor de Olívar Romuegos? ¿Cree que es por esto una continuidad en la gestión de Rivera? Yo al licenciado Raúl Jalí lo conozco hace muchísimos años. Yo soy parte de este gobierno de una forma u otra, siempre he sido parte. Así que a mí no me extrañó nunca el llamado del licenciado Raúl Jalí. Y bueno, como le dije anteriormente, esto fue un pedido de él al cual yo respondí inmediatamente. ¿Ha podido hablar con el ministro Saliente? ¿Cómo encuentra la cartera? Estuvimos conversando, pero indudablemente que tenemos que ir al terreno. Posteriormente me voy a presentar ante el personal. Pero bueno, vamos a ir trabajando. Vamos a ir trabajando. Esto no es nada caótico, ni es nada para ir a darle malas interpretaciones. Hay que continuar trabajando. La gente es lo principal a atender. Llega en un momento muy difícil para el país, para Catamarca, teniendo en cuenta la situación económica. Cuando uno está al frente de un gremio también lo percibe esto. Estar al frente de un gremio, especialmente después de una pandemia que hemos atravesado, no le quepa ninguna duda que los gastronómicos han sido los más golpeados. Así que de necesidad ya las conozco. Y hemos sabido capearlo y salir adelante. Y por eso estamos vivos y con fuerza de seguir trabajando. Así que yo creo que este es un desafío similar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!